Fues de la niña de azul en el colegio de monjas Calcetines y coletas y estabas loca por Paco Exámenes y verano, vacaciones y de Paco El recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco Eres la chica de Andrés y has sido la de tantos Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato Lola de niña de papá, no trabaja, pasa el rato Bar, spa y discotecas y así vuelan los años Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti ¿De dónde vas? Va la perdida ¿De dónde vas? Triste de ti ¿De dónde vas? Triste de ti Se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó Papá muerto, arruinado y el dinero se esfumó Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Ahora que más subida en barra americana de 7 a 3 Dolores se llamaba Lola F en la calle hasta las 6 Pues sin dinero en esta tierra hay dolores al burdel Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde ¿Cómo se porta la vida cuando vales lo que tienes? Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti ¿De dónde vas? Va la perdida ¿Dónde vas? Triste de ti ¿Dónde vas? Triste de ti ¿De dónde vas? Triste de ti ¿De dónde vas? Triste de ti ¿De dónde vas? Triste de ti Gracias por ver el video.